Ven que querido, besito, besito Cuidado a mi Voy Buenas a todos Y bienvenidos a una nueva serie Para el canal, en este caso estamos con John O la banca Que yo no tengo presentación aún Déjame sus recomendaciones en los comentarios Bueno chicos, si en este caso quería decirles No, y también con Schneider Hola Schneider Que es el compañero Que nos está acompañando hoy en día Vamos a tratar que todos los días nos acompañe a alguien diferente Bueno, tampoco es la pavada El que les está ayudando a configurar sus grabaciones Vale, y que Schneider va a estar aquí Bueno, de que va la serie Sean, y por qué tienes armadura También explica, y Schneider también A ver, básicamente Todas con las manos en el aire Porque por fin la voz pudo grabar Básicamente Estábamos en un servidor Que está guapo No balan ni nada Pero teníamos un pequeño problema Que como somos medio retrasados Nos pusimos a grabar Este episodio de seguido Básicamente Esas grabaciones se fueron al garete Y ya teníamos muchas cosas avanzadas Y nos daba pese a volver a avanzar Después Al otro día Javier nos mandó un mensaje Y nos dijo Eh men Vénganse a mi servidor Y dijimos Va 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 Y aquí estamos Y tengo armadura Que es básicamente una armadura Como si me hiciera una de madera Con el kit Inicio Vale Bueno chicos Es nada de especial estar Me toca a mi grabar el primer episodio Me suscuro que es ese viejo leviano Vámonos aquí A grabar el primer episodio Va a ser una serie Survival Vamos a tratar de que Una vez Yo en este medio sentado Tire toda esta mierda Y yo Yo voy a jugar así Llevo el petal Y yo voy a jugar así Así Macho Círame Va Esas son tus condiciones Va Eh ¿Por qué se pone frente Déjamelas a mi? No Caca Que las mías están gastadas Gastan manzanada Jajaja Oh Chito Bueno Bueno Vámonos Por cierto Altito Sean Se configuró Con No 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 Hijo de tu madre, te cojo y se va Vomita, vomita, vamos, tú puedes, te doy, te acaricio la espaldita, mira No, sigue escupiendo, sigue escupiendo Ah, no, la comida, dame comida, eso sí, dame comida Cógelo Che, primero y antes que nada, que ustedes son más veteranos aquí, ¿por dónde se sale? Veterano si yo me metí al mismo tiempo que tú Bar survival Ah, vale, que este es un plano No, 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 no Ah, no, sí, 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 ya, ya, me acordé, sí Bar survival, sí, bar survival Vale, supuestamente me estoy yendo Ahora, que esto agarre Ahí va, ya estoy Lo habla Sneijer, veo la mano, veo todo ¿Me ven a mí? A ver A ver Vamos, pégale a la tostadura ¿Cómo que me ven a ver? Joder Ah, quizás porque está lloviendo ¿Está lloviendo? Vamos, la mano, pégale a la tostadura Ya está andando, tranquilos, tranquilos Hazme 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 la mano Que se la mujer que se nos cae Vale, ¿para dónde vamos, Sean? Sí, acá será el minimapa que tiene todas las entidades activas, macho Sí, 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 desactivate ahora si ves que te va a estar ¿Y cómo? Yo después de eso voy a instalar otro mapa Eso, sigan derecho Sigan derecho Sigan derecho Sí, ¿por qué no me acertes TP a un lugar lejos en el de tu que tienes un lugar lejos? Se me va a estar mirando todo el episodio No, se fue la mierda Hacer TP a un lugar lejos y nos acertar TP a nosotros ¿Puedo hacer un spawn donde obligatoriamente le tienes que dar un lechazo para salir? Eso dan la comida Pregúntale a Javier Vale, quiero ver cómo desactivo el minimapa, ¿vale? No se grilla Dale a la M Sí Bueno, no Yo me cambié la configuración Vale, opciones o acciones En opciones A ver, es que no sé cómo me quito yo también el minimapa aquí Que también me lo voy a quitar Súper eficaz Este minimapa no me gusta, ¿eh? Minimapa 1 Y habilitar minimapa cerrado A ver esto Dale a la... Ahí está, así me va mejor Bueno, peto No, no, eso es un chiste Volví, volví He vuelto, Juana Mira, le dan a la... Dale a la próxima a la J Se van a opciones Minimapa predefinido 1 Y le deshabilitan el mapa Y dice habilitar minimapa Ustedes dicen que no me ven la skin Pero se me ven la capa, ¿no? No No Pues en mi video van a ver mi skin toda guapa Que se parece un montón a mí Que me hizo un suscriptor Gracias Gracias suscriptor por hacerme este skin A ver, entonces aquí el veterano La gas Aquí el veterano es el sneddy Aquí el veterano es el sneddy Y lo que debería hacer es irse a un TP lejos Que se pueda detener Y hacer un TP para nosotros avanzar desde ahí No tengo Pero si quieres métanse en este video, ma querida, acá no llueve A mí no me va a laje, por eso Se van a ver No, lo que va a laje es al otro Bueno El otro, el otro ¿Cómo? No, a mí no me va a 30 FPS Pero me mete bajones de vez en cuando Yo El vato va para allá Vamos, para acá, a este TP ¿Cómo me voy a hacer TP? Ah, que aquí ya puedo empezar el survival desde aquí Sí Pues yo voy a necesitar comida ya que me hicieron tirar todo Sí, mamá Parece Voy buscando por aquí, son Ya que Voy a tratar de jugar sin TP Esta serie, ¿vale? Fue retrasado, ¿verdad? No, no Chicos Los que están viendo este primer episodio Se acordarán de mí Si en dos episodios la moza va a ser TP a mí Ni en dos episodios sin el mío se va a ser TP a mí Y se acordarán No voy a dar el litrito seguro No, dices tú, ¿no? Exacto Vale No, y con el grimo de la gallina Ya lo veré Ya lo veré cuando diga Cuando diga Uy, tengo una buena zona para la casa Te doy las coordenadas No, no Déjame, botepe No, no Voy a ir con coordenadas, Sean Te lo prometo Se acaba de caer Se acaba de caer Me parece a mí, macho No Bueno Bueno, como la mano está conmigo Le quería hacer una armadura Pero como se fue No le voy a hacer nada Sí, macho A ver Tratar de hacerme desear Tampoco es el punto, ¿no? Hacer una armadura de madera ¿De madera? Para que luego el tipo me diga Que no se democie Espera, me deja de quitar Las bolsillas Que me estás destruyendo Los oídos Baja el volumen, babón Yo estoy viendo los FPS Y creo que cada tanto Me baja uno Por el extremo que parezca El tipo con mi hacha Sí, yo no tendré metido Esa es la core, ¿no? Bueno, como la voz está por ahí Nosotros ya estamos haciendo El survival Arre Vale Che, la voz Te digo las coordenadas Se ven para acá Porque tú, no sé 104, 72, 462 Esperen, esperen Que acabo de tocar algo No te lleguen a ver Vale, a ver Déjame ver Hecho, hecho, hecho Hecho Y ahora me tiene que ir Me va Pipicu Que me dijiste Coordinadas 106, 72, 462 Ven para acá Vale, espera Me va a lag Hasta picando un árbol La puta que me parió Y se lagó el server, ¿no? ¿Y ese servidor? Sí, porque yo estaba Tratando de picar uno de piedra Y... Vale, no me volvieron los FPS Joder Vale ¿Qué me dijiste? Che, si está el towncraft Aquí me voy a meter yo con el towncraft La voz no se va a meter con el towncraft Yo solo me voy a meter con el towncraft Si necesito ayuda Le voy a pedir ayuda Pero él no se va a meter con el towncraft ¿Pero por qué yo no? Porque tú ya tienes suficiente Con el towncraft Con tantas series Pero que te vi una vez Towncraft Ahora hay un día Que va a joda, macho ¿Y por qué se hizo de día Tan de repente? No hago un admin Haciendo de día, ¿no crees? Che, ¿saben que me saqué Lo del suavizado de los pantanos? Sí, macho Y ahora me va bien Y me dice Tú un de corno y un pantano Oye, el Nether como que se fue Lo veo parado aquí Y si lo mato Le quito sus cosas Cuenta No Yo escuché que se cajó Después no lo escuché más ¿John? Que se escuchan de vez en cuando Un video por ahí, chavales Es mi teléfono Si ven por ahí, chavales Que va bien el Minecraft Pero cae un salto Y me quedo suspendido en el aire un rato Por un lagazo que mete Que llaman varios Amados, vienes a la de esto Sigo avanzando Y ya no te espero Que me estoy Bueno, ya voy Shoney Pero por su insistencia Ahí lo tienen, chicos ¿Cuánto tardó en hacerse TP? Nada, ese no es un TP por mí Fue un TP por ti Voy a ir a su canal Y voy a poner en los comentarios Justo cuánto tardó en hacerse TP el tipo E A su madre picando madera Tengo pareja ¿Ya te hizo TP la mose? Sí, me di cuenta Dije, ah no mames ¿Cómo está tan rápido acá? ¿El tipo vuela o qué? Vuela, vuela No te hace falta equipar Uy Joder, macho Esos oídos, papá Y que lo más Que nos cuentas de la vida ¿Cómo te fue la grabación? ¿Qué tal la novia? ¿Qué tal los hijos? ¿Qué tal los nietos? La novia el otro día La llevé al cine Y me tocó La entrada de cine Más cara que vi en mi vida Y lo de los hijos Espero Encarecidamente por mi bien Que no aparezca Deja como un poquito Lagueado el server Mucho Sí Espero que sea el servidor Entonces estoy embarazado de ti Bueno Este es el momento Que me doy media vuelta Y salgo corriendo Para el otro lado ¿Sabes? Y un acá todo tranquilo Pacifista Y los otros ya para el sol Arre Los otros ya tocando En lugares que no se tienen que tocar Exacto ¿Qué es la voz? ¡La voz! ¡La voz! ¿Qué? ¡La voz! ¡Mírame! ¡Pero, espera! Ven, ven, sígueme ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, señora! Bien, mírame Se puede picar Y acá ¿Se puede? Bien, hijo mío Voy, señora Aje en Minecraft Qué épico Un estilo disfrazado de árbol Esto nunca lo había visto Ustedes no ven mi cámara Pero se ve toda guay con mi skin Vale ¿Por qué le dieron Madre ¿Por qué le dieron el logro? Sí, y si Bueno, no Iba a decir que si grabábamos El primer episodio al mismo tiempo Para ver las dos cámaras diferentes Ah, que tú estás grabando Cierto Ah, te decía que si yo grababa Pero no Ponte a grabar Y tú me pasabas tu video Y ponía tu cámara Justa en un espacio arriba Y ya está A mí no me toques los cojones Que a mí me toca Dije yo Tú ni siquiera editas, macho Yo no necesito ni subo a WinRash Uuuuuh Salser ¿Crees que había necesidad De subirlo a WinRash? Uuuuh Uuuuh Yo también crees que me pide el PC Que amigo Que amigo Pégale la tostadora Amigas Che, se está haciendo de noche Corran ¿Y qué? Si aquí Es el G-Mord de Gaia Es el G-Mord of Gaia Ah, muy sencillo Yo me la paso Ah, preocupense por usted Yo me voy, adiós Me paso la chocha La noche ¿Por qué? ¿La chocha? Sí chicos Yo voy Yo voy avanzando Qué pedo con este man Tranquilamente Eh, por cierto ¿Por qué no vamos a una mina todos? Diría Porque yo me quiero alejar De la zona del espada Lo más posible Para no tener Bueno, por eso Para cruzar con nada Pues Por eso ¿Por qué no nos alejamos? Ah, buena comida ¿Qué haciendo, macho? Yo ya estoy a tomar un saco Ah, yeah Yo ya llegué hasta un pueblo, ¿sabes? Ah, toma Sí, se está quemando el pueblo Se quemé Ah, ah Esto está más grifiado Que el culo de Sner Ah, la madre Ah, me sigue un bicho Me sigue un bicho Me sigue un bicho A eso le han metido mano, macho Me sigue un bicho ¿Cómo? Bueno, los dos cosas Basura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Defiéndeme, tíder Que el incomando Decísimo a basura, macho Vale, necesito No para Defiéndeme ¿Cuánta vida Tienen estos vatos? Asuma Asuma Bueno ¿Qué hace? Ostias Esto se está grifiado Lo demás son tonterías O está grifiado O se generó mal Una de dos Grifiadísimo Sí, está el Tinkers Metido acá adentro Ah, no Que es que acá vive gente Sí, está el Tinkers Hola Pro Propiedad de El Jesús ¿Cómo se protege Aquí? Ah, mira Qué interesante Jesús Un saludo ¿Sabes quién es? ¿No es Nader? ¿Nader? ¿Por qué pude abrir un cofre Y el otro no? Hola ¿Cómo? ¿Puedes abrir ese de arriba? ¿Cómo? Yo sí Dice que no tengo permisos aquí A ver, abro y saquéalo No Oh, que me pillan y no Mira, mira Que hay coales Ya vamos a hacerte la vista gorda Y ahí no voy a caer Mira, quité el yunki Bueno Los tipos No hacen ni 20 minutos Que están en el servidor Y ya están Oh, no Promesa de tenacidad Nivel 2 Muy bien Bueno Bueno Javier Si estás viendo esto Me van a partir el culo No No lo estamos haciendo a propósito Las cosas están aquí En medio del campo El chico que es medio tonto Para proteger Sí El tipo Así que no nos puede echar la culpa De que le robamos ni nada Porque no sabe proteger el tipo Yo voy a recuperar mis cosas Yo voy a llenar una jeringa de sangre Que me encontré De con 10.000 80.000 de sangre que le caben Sabe harto de lagri Y no le cabe nada más No, no, no Winno, Winno, Winno Como le está chupando la Chicos, a ver Ayayay Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy Escúchame Las cosas legales Está mal protegido Macho No es mi culpa Es como encontrarme un cofre Hacia los ran Cómo se ve Talado Que me quería alegar De la spawks A mí el cofre A mí el cofre Eh, que solo estoy Ey, 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 ey Estás cogiendo mucha Bueno Yo solo cogí dos cosas Ay, que no puedo romperlo Vamos a hacer Mira, coge comía Me está persiguiendo un niño Yo te aprovecharía y cogeré Espera, espera Espera que voy a sacar algo No le digo a la mosca que te haga este pey Para que sea que coge Estamos en un pueblo Yo no voy a robarle a nadie Mancho, yo lo voy a sacar Estamos en un pueblo No, no, no Estamos en un pueblo Estamos en un pueblo Para que vengas acá Y estés más lejos Estamos muy lejos Seguro que estamos lejos Sí Muy lejos Ahí va Mata ¿Qué arma es nether? Eh, nether ¿Tú te acuerdas que una vez Hubo un bug Que aparecían las casas Debajo de la tienda Pero muy abajo Sí Eh, me acuerdo y no me gusta Yo estoy recuperando las cosas Peleo y recupero Vamos a aprovechar Está el mismo bug Repérate, la mouse Eh, sí Aprovecha que está despejado Espera Arlete, pérate, nether A mí, yo no puedo acercarte Déjame pensar Que tengo un pequeño problema Vale Que se le buggeó ¡Vamos, señor! No, no se me buggeó nada ¿Es que son patatas? Hay patatas, hay zanahorias Por eso te digo Coge comida Aprovecha Eres nether, mírame Chicos Eh, ven el pueblo Que en el que están Creo que es el mismo En el que estoy yo ¿Vale? Agua Está destruida En Minecraft Macho Esos están todos los servidores De mods Macho ¿Sabes hace cuánto Nota con servidor de mods? Y menos este No, 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 no Che, hay backpacks Sí, pero toca tener oro Resucité Acho, te dijimos Ponte la armadura Acho, resucité Y estás ya bajando el bicho Más peligroso de Grimorio Me vayan por la venta No, 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 no Es nether, ¿tú tienes hierro? Me quiero llevar todo esto Para avanzar con el witcher Y después Toda la cosa está de la jungla Chico, ¿qué hago? Que me piden cositas No puedo moverme Está el lucho más peligroso De la gente ¡Cállate a mí! Que no importa Eh, por favor Ay, su puta madre Voy a tratar de llevarme Toda la zanahoria Siento mucho esto Eh, John, ven Espera que estoy en un árbol Contre cosas de hierro En la forja El tipo no revisó Putos Ah, no espera Que me está disparando Un arquero Y estoy en un árbol Dagazo, putos Ve, 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 ve Ya lo vi Mucho reacciona, hijo de mierda No te metas con millón Yo picando el árbol Mientras el esqueleto Me dispara Dije juego, no negro Perdón, dije No te... No, macho Me quedé huyado Vale, necesito esta madera Para después avanzar Con el witcher Ya está Ven primero por la armadura Y ahorita vienes por más Ah, que armadura Sí, ven, ven, ven Encontré una en la forja O sea, el tipo Como que se hizo Se puso eso Y no revisó Se hizo la casa aquí Ni revisó, ¿verdad? Ajá Ah, por cierto Si escuchan un ruido así De raro de vez en cuando Es porque estoy poniendo El móvil en la mesa Acá, atrás Tras, 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 tras Derecho, derecho, derecho Allá entro Ustedes tienen un Enderman Uy, un Enderman Uy, va Ahora, pues ya no soy madera Ya no soy de madera Ya evolucioné un Enderman Esa mía o esto se generó mal? Yo siento que se generó mal, eh Porque veo una casa encima de otra casa, ¿no? O es mi parecer Vamos, si te has visto en cuenta La estás pasando medio gameplay solo Ah, sí, no Ustedes tranquilos Sigan que Que yo me estoy apañando bastante bien, eh Ahora recojo cosas Y voy a irme junto con ustedes Vamos, Enderman Vamos a seguir avanzando Vamos a dejarnos lo más posible Ah, forja Vamos a dejarnos lo más posible del puto What? No, macho, pues te estamos diciendo Mira, mira, mira Este sí lo cogió Eh, ¿necesitas cosas del... De guche de tuyo? Uy, uy, uy Uy, ya me va la mano Solamente me estoy llevando ahorita las plantas Y los que estoy encontrando Así que luego me está difícil encontrar What? Por ejemplo, acabo de encontrar una selva Y me llevé troncos y fruto Eh, cosa más Esta cosa Cacao 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 Bueno ¿Y dónde estás? Ahora sí, no es el... No sigue derecho ¿Eh? Pero, ¿cómo así? Derecho para atrás, derecho para los cultivos Por donde íbamos Por donde íbamos Enfrente de la casa del tipo Atrás de los hornos de... Levil del tipo Bueno, sigue y me hago TP ¿Qué? Serán los que me llevesan ahora el macho Me acabo de echar del juego, ¿no? No Bueno, ya estamos de vuelta, chicos Pasó un pequeño problema de grabación Terrible problema de grabación Yo en una aldea que me petó Pero estamos con John Hola, John Hola Y con Schneider Hola, Schneider Hola Vale, y aquí terminamos el primer capítulo Espero que lo disfruten en los siguientes dos episodios en el canal de John Ya que esta serie la vamos a grabar dos episodios en mi canal Dos en el canal de John Así que nada Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao